Bueno y por cierto a esta hora tenemos a Mario Arias, él es uno de los contrayentes de este matrimonio igualitario en Costa Rica. Bienvenido Mario. Muchas gracias. Nuestro saludo desde el Centro Internacional de Noticias de C24 y bueno, a raíz de toda esta situación que se ha generado en las últimas horas de toda la controversia con la decisión de la Dirección Nacional de Notariado que prohíbe entonces este matrimonio, ¿Cómo queda la convocatoria que ustedes han hecho también en las próximas horas, el matrimonio que ustedes tienen planteado? Sí, nosotros estamos ahora reunidos, estamos analizando nuestras opciones para ver cómo vamos a proceder ante este pronunciamiento de la Dirección Nacional de Notariado. Bueno, estamos muy dolidos porque realmente la Dirección Nacional de Notariado es un ente estatal que está obligado a acatar los pronunciamientos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y bueno, no lo ha hecho. Entonces, estamos valorando qué opciones podemos emprender también para que no vuelva a suceder como sucedió ahora y como sucedió con Fortuna Seminvitro, que instituciones estatales insistan en que sean necesarias reformas legislativas o pronunciamientos judiciales para que una norma o para que un derecho humano que haya sido reconocido se garantice. ¿Pero van a suspender el matrimonio, Mario? No lo sabemos aún, estamos valorando las opciones. A las 3 de la tarde tenemos así como nuestra hora límite porque tenemos su rueda de prensa a las 3 de la tarde ya para comunicar nuestra decisión. Estamos consultando, tenemos varias, bueno, la notar que nos va a casar, estamos consultando con sociedad civil y además estamos consultando con algunos abogados penalistas y entonces, hasta no tener todas las opciones y el panorama claro, no puedo decirte 100% si la boda se cancelaría o no. Fíjate, Mario, a nivel personal, ¿cómo han ustedes percibido esta noticia? ¿Tenían todo preparado para realizar la boda? También se había hecho un llamado a nivel internacional y todo el mundo está en ese movimiento que tiene que ver con la noticia que, bueno, que oficializa con la decisión, la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el matrimonio igualitario. Pero a nivel personal, ¿cómo queda entonces, cómo queda Mario, cómo queda Roberto también con esta noticia? Bueno, quedamos como si nos hubieran echado un balde de agua fría. No lo esperábamos, primero porque es una sesión extraordinaria la que ellos hicieron un jueves en la noche, sale el pronunciamiento a pocas horas del matrimonio, evidentemente se hizo por nuestro matrimonio. Estamos realmente dolidos de que exista gente capaz de evitar que un derecho humano que ya ha sido reconocido no se haga simplemente porque, no sé, porque tienen miedo, porque son conservadores, por lo que sea. Pero la obligación es la obligación y nos preocupa muchísimo que haya gente dispuesta a desacatar una obligación simplemente por sus miedos o por sus posiciones personales conservadoras. Ayer en la noche quedamos, luego de la noticia, estábamos ahí en la casa, cuando nos llegó la noticia, fue bastante abrumador, pero bueno, inmediatamente empezamos a contactar a los abogados. ¿Y qué dicen los abogados? ¿Qué les dicen? Mira, lo que dicen es que el pronunciamiento de la Dirección Nacional de Notariados es evidentemente inconstitucional e incluso ilegal. Ellos no pueden pasarle por encima a la jerarquía legal y en la jerarquía de los derechos humanos en Costa Rica están por encima incluso de la constitución política. Entonces, realmente es ilegal. Entonces, tenemos que ver cómo procedemos, si procedemos con un recurso de amparo, denuncia penal por baricato hacia esos funcionarios públicos. Entonces, realmente tenemos que no dejar pasar esto de lado. Ahora, Robert y yo, realmente esta noticia nos ha unido mucho más de lo que estábamos ayer. Ya tenemos algo por qué luchar con mucha fuerza y bueno, de ahora en adelante lo que sigue es lucha. Fíjese Mario, pero a pesar de todo lo que pase, ¿ustedes estarían dispuestos en las próximas horas a concretar el matrimonio? Es una de las opciones, pero queremos valorar todas las opciones, saber la opción más estratégicamente posible para validar nuestro matrimonio. La opción de casarse y que después se quede registrado cuando logren ya resolver toda esta controversia. Es una opción, sí, pero no es la única y existe también la opción de posponer el matrimonio para empezar con las vías legales de forma inmediata. Tu mensaje en toda esta diatriba, tu mensaje a la comunidad que está en estos momentos luchando también por la igualdad y por los derechos y por la diversidad y tu mensaje hacia las autoridades en estos momentos. Bueno, esto nos une y ahora estamos más unidos que nunca. Ahora lo que nos toca es luchar por nuestros derechos que ya fueron reconocidos. Esta batalla es imparable. Están nada más retrasando lo inevitable y bueno, las acciones judiciales llegarán a las personas incluso que fueron responsables de retrasar el cumplimiento de los derechos humanos en Costa Rica. Y bueno, el amor siempre va a vencer. Ya esto es algo imparable. Así es. Muchas gracias, Mario. Gracias por aceptar nuestra consulta y por darnos toda esta referencia. Esperamos que en las próximas horas entonces se resuelva la situación y se puedan casar. Muchas gracias. Bueno, estábamos viendo a Mario Arias, un contacto telefónico, pareja de Robert Castillo. Ellos son un venezolano y un costarricense que anunciaron una boda del matrimonio igualitario acogidos a la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que hace pocas horas en Costa Rica se confirmó que el Consejo Superior Notarial de la Dirección Nacional de Notariado de ese país centroamericano ha resuelto por unanimidad que los notarios públicos no podrán celebrar este tipo de matrimonios entre parejas del mismo sexo. Amigos, con esta información vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias.